Ayer fue un adelanto donde el equipo periodístico de Somos Noticias esta insólita situación que termina con una aberrante muerte la del entrenador de futsal y hoy la policía logró detener hace algunas horas a su agresor, se trata de Sergio Adrán Valdauf está señalado como quien agredió al director técnico de futsal Fernando Pereira, quien murió esta mañana. La detención la realizó la EDI de San Isidro y Valdauf de 38 años será indagado por la justicia este hombre que vive en Munro está en pareja y tiene dos hijos de 7 y 17 años ya tiene un defensor privado, no oficial se estima que la estrategia defensiva apuntará a trasladar las responsabilidades a la víctima por la pelea que terminó con su muerte esta mañana una mujer que se identificó como la hermana del acusado dijo que fue Pereira quien agredió a su hijo, el sobrino de Valdauf afirmó que el entrenador lo golpeó desde atrás y que pasados los incidentes ella lo denunció ante la justicia además dijo que cuando las cosas se calmaron todos comenzaron a preguntar quién había golpeado a Pereiras y que entonces alguien había dicho que había sido un hombre que usaba una remera negra su hermano tenía una remera de ese color pero no era el único, dijo la mujer por otra parte vamos a ver ahora una nota con Patricio amigo de la víctima que habló hoy a la mañana en la puerta del Club Unión y se mostró muy conmovido por lo sucedido Unión de Mundo, jugamos de visitante con el Club Industrial dos chicos se agarraron Fer entró a separar y ahí entró a separar y sin mediar palabra en el medio del tumulto recibió una terrible golpiza de atrás una trompada atrás Fer es chiquito, el otro es grandote, 100 kilos arriba y cayó desplomado al piso estaban todos los chicos que dirigían, los hijos y esperaron el día en miércoles el día miércoles porque si no, no pasaba y de urgencia lo esperaron porque llegaba la edema al tronco y la presión intercranial era muy fuerte bueno, estuvo estable hasta hoy hasta noche que lo pudimos ver y lamentablemente hoy a la mañana tuvimos la fatal noticia y seguiremos participando de los clubes porque consideramos que nuestros chicos y nuestros pibes hayan elegido el club para venir en un momento en donde están quebrados y salieron de las aulas doloridísimos y con una crisis de llanto y estén acá adentro contenidos entre ellos de esto es lo maravilloso del club no tiene que ver ni el fútbol ni el deporte ni la juventud por favor, la juventud es maravillosa la juventud es esto es esto que está acá es esto que estuvo haciendo guardia en la puerta de la clínica durante una semana nuestra juventud es maravillosa somos los grandes nos tenemos que mirar los grandes vamos a ver un video que refleja el brutal momento que no tiene explicación ni justificación cuando uno lo piensa y dice un partido de fútbol una discusión, una pelea y termina en una muerte insólita como tantos episodios que reflejan la violencia urbana que se vive por estas horas en la Argentina este era el partido un partido como tantos que hay de este deporte tan sano que hay que aclarar como bien decía la vecina y este lugar tan saludable que son los clubes del barrio las instituciones que sirven de lugar para que los pibes no estén en la calle pero la locura empieza acá en esta jugada cuando allí hay un tumulto no se llega a ver mucho tampoco en la jugada porque es una jugada a distancia pero ahí es donde empieza la pelea que termina con la agresión de Sergio Adrián Valdauf a Fernando Pereiras que murió esta mañana era entrenador del Club Unión de Munro y así se desencadenaba esta pelea fatal que no tiene explicación que no tiene lógica que refleja la intolerancia y la violencia que se vive en la Argentina y que pone nuevamente en escena la conducta de muchos padres al momento de acompañar si es que realmente acompañan a sus hijos a jugar al fútbol aquí no hay que juzgar ni el deporte ni las instituciones sino las conductas de algunos enfermos de algunas bestias de algunos intolerantes que termine con esto una locura si recién decías Mariano no se alcanza a ver exactamente el momento se ve desde lejos porque claro la idea de la persona me imagino que está en la tribuna filmando un partido es mostrar alguna jugada después grabar algún momento en el cual participa algún hijo algún sobrino pero no esto que después terminó en la muerte de este hombre claro es realmente insólito bueno ahí están las imágenes y así como esto fue un anticipo de Somos Noticias ayer nosotros contábamos esto y muchos medios nacionales tomaron hoy la noticia a partir de Somos Noticias vamos a ver el club estas son imágenes del club Unión de Munro donde tantas veces hemos estado allí por distintas cuestiones que hacen a la vida cotidiana que hoy se vio sumergida en la tragedia en otro escenario un club barrio un club de contención social un club de deporte un club de buenas noticias como conocemos habitualmente sede de un montón de eventos de reuniones y esta imagen imágenes exclusivas de Somos Noticias la categoría que entrenaba justamente Fernando Pereiras entrenador de la Unión de Munro allí lo vemos en fotos y demás pero compartíamos recién la imagen de él en su trabajo en lo que amaba que era estar con los chicos que era estar dando algún consejo sobre el fútbol ¿no? ese deporte que nos apasiona a tantos y estas imágenes que agradecemos invitamos al equipo de producción periodística de Cristian Rompani que siempre está cerca de los clubes de barrio de las entidades intermedias y se acordó dice yo me acuerdo haber grabado un partido de la Unión de Munro y de haberlo visto al profe ahí con su pasión al lado de los chicos a ver si ahora cuando lo vemos y lo podemos congelar para verlo en acción es este momento de los torneos que organiza el municipio ahí está el profe felicitando a los chicos ahí aparece con su camperón azul de la Unión de Munro dándole fuerza alentando a los chicos después de un gol en estos torneos municipales que también le hace a los barrios y a las comunidades y ahí lo veíamos disfrutando lo que más le gusta lo que más le apasionaba que era estar junto a los pibes de la Unión de Munro dando sus consejos su sabiduría su aprendizaje compartiendo la vida en el futsal que es la pasión de Fernando y de tantos otros desde aquí nuestras condolencias nuestro abrazo a su familia y a toda la vecindad de Munro que hoy está sumergida en esta tragedia inexplicable y a toda la vecindad